Ya está con nosotros nuestro consultor en medio ambiente, Carlos Álvarez Flores. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, auditorio. Mira, quiero tocar el tema, voy a hablar de la contingencia ambiental del Valle de México, que sigue siendo el problema, pero antes de eso yo quisiera, le prometí a Arnoldo, abordar el tema del tratamiento de aguas residuales. Y se lo agradecemos mucho. Las aguas residuales, perdón, las aguas residuales municipales o industriales o de las actividades agrícolas tienen diferentes contaminantes, pero en las ciudades, vamos a referirnos a las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios, tienen una enorme cantidad de sustancias químicas, ese es el primer problema, y tienen carga orgánica, vamos a decirlo en cristiano, heces fecales, heces fecales tuyas y las de todos los que viven en el... Sí. Pero nosotros tenemos muy malas costumbres porque utilizamos el excusado, la taza del excusado y el fregadero de la cocina como basurero. Nosotros tiramos todo lo que podamos ahí. Entonces, cuando tú ves un agua negra municipal, dices, ¿y esto qué es? Treinta o cuarenta contaminantes diferentes, unos son orgánicos, plaguicidas, raticidas, cloro, n cantidad de sustancias químicas que son las que componen, por ejemplo, los jabones, detergentes, bueno, tíner, son suficientes petroquímicos. O sea, nosotros contaminamos las aguas mucho, ¿por qué? Porque la actividad urbana moderna así lo exige ahora. Mi abuela nomás tenía jabón, lejía, ¿sí sabes qué es la lejía? Ese no lo recuerdo, recuerdo el Roma, el Foca y digo, estos... Ahí te va, la lejía era, hace ochenta años, cebo de res o cebo de puerco. Ah, sí. Con sosa cáustica. Muy contaminante. El proceso de saponificación, así se hace un... Pero no tenía ni olor ni color, era así, blanco. Y eso era con lo que se bañaba mi abuela allá en el rancho, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos sustancias químicas en los jabones, en las cremas, en los cosméticos, en los limpiados. Pero olvídate. Entonces, las aguas residuales hoy de un ayuntamiento, de una ciudad, son muy complicadas para tratarlas. Ajá. Tratarles esos contaminantes. Entonces, necesitan primero hacer lo que se llaman procesos fisicoquímicos. meter otras sustancias químicas que capturen, ¿verdad? Esos contaminantes químicos y los saquen. Y luego queda arga orgánica, los heces fecales. ¿Y qué son? Pues son bacterias. ¿Sí? Entonces, para que tú acabes y degrades y quites esas bacterias, necesitas usar las mismas que están ahí. Fíjate bien, tienes que buscar en ese universo bacteriano que hay en el agua residual de León. El agua residual de León, en términos bacterianos, es diferente al agua residual de Guanajuato, de Silama, de la ciudad. Claro. Tiene diferente carga orgánica. Las bacterias son diferentes. Y por supuesto que las bacterias de León son diferentes a las bacterias de Montreal, Canadá, o a las de Tokio, Japón. Absolutamente. Sí, sí. Entonces, cada planta de tratamiento debe ser única y debe ser acompañada de acuerdo con el universo de cada lugar, de cada ciudad. Para eso, tienes que hacer cuando menos 52 análisis, uno cada semana, un análisis de 24 horas, así se llama, y entonces tú puedes tener ya después de esos 52 semanas, puedes tener el universo bacteriano y también el universo de sustancias químicas. Pero todo eso cuesta mucho. Ahora bien, las plantas de tratamiento que hay en León, yo conozco a la empresa que está metida ahí. Sí. Hace muchos años la conozco. Es una empresa que tiene muchas plantas en la misma, es una empresa vieja, es una empresa que tiene experiencia, pero la eficiencia, dígate bien, la eficiencia de sus plantas es muy baja. ¿Por qué? Porque ellos pudieran tratar mejor esas aguas residuales, pero no tiene toda la tecnología esta empresa. Entonces, el problema es que nosotros queremos quitarle unos cuantos contaminantes al agua y luego vertirla al río, que dice que para sanear los ríos. Esos son los objetivos de la Conagua. O sea, la Conagua dice que hay que quitarle esos contaminantes y luego hay que aventarla al río. Y yo te puedo decir que en Europa y en Estados Unidos ya no hacen exactamente eso. Ahora lo que se hace es tratar las aguas con esas bacterias que te dije, que son de ahí mismo. O sea, tú tienes que escoger del universo bacteriano que hay ahí en esas aguas, las más fuertes, las mejores. Y luego con esas, las aislas, formas tus cepas y con esas mismas bacterias inicias ese proceso de canibalización. O sea, es una guerra bacteriana, pero tú estás usando las cepas de las bacterias más fuertes que hay en esa agua residual, que pueden ser diferentes a las bacterias fuertes que hay en Celaya. Exacto. O en Torreón o en Monterrey, sí me explico. Entonces, como estos señores que están ahí en León no tienen esa capacidad microbiana ni tienen esa tecnología, bueno, pues ellos tratan a la vieja usanza, las aguas residuales de León, y generan muchos lodos. Generan lodos químicos, como te dije, para capturar los químicos, y generan lodos biológicos. Nada más que esos lodos biológicos generan metano, o sea, generan biogás. Desafortunadamente las plantas de León Guanajuato no están generando energía eléctrica, porque ese biogás es CO2 y metano. Si tú separas el CO2 y dejas el metano y lo quemas, puedes calentar agua, puedes poner una pequeña caldera, y puedes generar en un microgenerador, o en un pequeño generador, puedes generar energía eléctrica. Pero eso cuesta. Entonces, no estamos llegando al final, no estamos obteniendo el aprovechamiento energético de los residuos de las aguas residuales, o sea, del tratamiento de los lodos, pues. Correcto, Carlos. Perdón, ahora, ¿qué decir de una problemática muy concreta que tiene que ver con las aguas residuales de la industria curtidora? Bueno, se les planteó en el 98 y se les dijo, yo estuve allá, se les dijo, a ver, señores, ustedes pueden hacer su solución. O sea, el tema de los curtidores es un tema muy particular. Ellos tienen ciertos contaminantes. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un grupo de sustancias químicas muy conocidas que se pueden reciclar, pero los curtidores dicen, no, nosotros no tenemos dinero. ¿Cómo creen que vamos a tener dinero para hacer todo eso? Siempre han puesto de pretexto que no tienen dinero para poner plantas especiales para ellos. Ahora, se creó el módulo de desbaste, que se supone es una planta especial para los curtidores. Así es. Pero aún así, el famoso módulo de desbaste no es tan eficiente como quisiéramos. Pero aún así, fue un avance. El problema es que todavía hay como 80 o 100 curtidores que siguen virtiendo todo su mugrero al río Turbio, y después abajo, aguas abajo, ¿verdad? Porque eso se va a Lerma, y luego se va hasta Chapala, y luego se va al Océano Pacífico. O sea, los contaminantes de los curtidores llegan nada más y nada menos al Océano Pacífico. Uf. O sea, digo, ¿cómo? Pues sí, eso es México. Así somos. Entonces, ahorita sé que hay mucho problema con el agua. Yo se los dije hace 20 años. Les dije, a ver, ustedes se van a cavar el agua. Cada tonelada de cuero de res utilizan de 17 a 18 toneladas de agua. Eso es muchísima agua. Entonces, el problema es que no han querido reciclar el agua. Ese es el tema. Nosotros debemos tratar las aguas residuales para reciclarlas, reciclarlas, no solamente para quitarle un poquito de contaminación, sino quitarle todos los contaminantes, tanto orgánicos como sustancias químicas, para reutilizarla. O sea, regresarla al mismo sistema de agua potable del león. ¿Me explico? Eso no lo está haciendo el sistema Zapal. Zapal, como te dije, cobra. Sí, qué bueno. Tiene plantas que no son eficientes, no importa, pero no estamos reciclando. ¿Qué hace falta? Es muy fácil. Hay que poner otra etapa, adelante de las plantas que está ahorita tratando, poner otra sección, que es cara, para entonces quitarle la totalidad de los contaminantes químicos y de carga orgánica, y regresarla al sistema de agua potable. Y eso es lo que tendrían que hacer los curtidores. Pero no lo han querido hacer con el pretexto, repito, de que no tienen dinero, de que es muy caro. No, pues es más caro que estén cerrando curtidores porque no son competitivos ya a nivel mundial. Aparte de que se están acabando el agua. Bueno, ya se acabó el agua. Me están diciendo que van a abrir otros pozos, que le van a pedir permiso a la comisión. Sí, sí, sí. Para abrir más pozos, porque como no se puede entrar el agua de Jalisco en el proyecto ese de... ¿Cómo se llama el proyecto de agua de Jalisco? La presa El Zapotillo, perdón. El Zapotillo, ¿verdad? Quieren robarse el agua de Jalisco para que sigan curtiendo. O para los habitantes de León. No. El tema es que cada quien se tiene que rascar con sus uñas. Y cada municipio y cada región tiene que reciclar su agua. ¿Qué quiere decir? Que tiene que usar las mejores tecnologías que hay, que están desde hace muchos años. Es más, hay mexicanos que tienen esa capacidad de reciclar el agua. Pero como no están en la mafia de los negocios con la clase política, ni están en la mafia de la Comisión Nacional del Agua, pues seguimos usando tecnologías ineficientes, costosas, que no permiten reciclar el agua. Ya lo vamos a dejar hasta aquí. Ya seguiremos abordando lo demás. Hay mucho de qué hablar, pero vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. No, gracias a ti, Carlos, por compartirnos esta reflexión. Es un tema muy amplio. El destino nos está alcanzando y León se está evidentemente quedando sin agua. Desafortunadamente por no prever esta reutilización eficiente de este recurso natural que prácticamente hace crisis, no solamente en León, en varias partes del país. Es correcto. Bien, gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.